Bien, vamos a hablar por supuesto con gente que sabe. Estamos aquí con Gustavo Cigain que nos va a contar un poco, trabaja en el INTA, cómo es el tema del arroz, lo habíamos mencionado en el comienzo, y este arroz que recién probamos. Gustavo, ¿cuál es el trabajo que hacen ustedes aquí con el arroz? Bueno, dentro de lo que es la Estación Experimental de Concepción del Uruguay de INTA, se desarrolla un programa de mejoramiento genético, en donde justamente se producen variedades de arroz. Dentro de esas variedades de arroz, una que tal vez fue la que tuvo más impacto a nivel nacional e internacional también, es la variedad Puitá, que tiene la particularidad de resistir un herbicida que le permite generar un mejor control de las malezas que hay en el cultivo. Este arroz que hoy probamos en la cocina en el comienzo, ¿es algo de lo que producen ustedes? Sí, probablemente ese arroz sea otra variedad que se llama Cambá, que es una variedad de muy excelente calidad, tal vez una calidad premium a nivel internacional, y eso, bueno, lo que permitió justamente es abrir un montón de mercados de alta calidad. En Argentina se exporta el 80% del arroz que se produce. Los productores de aquí, de la zona, de la región, seguramente trabajan en conjunto con ustedes, capacitándose, ¿funciona más o menos así? Sí, en realidad nosotros trabajamos con una fundación, esa fundación se llama Fundación Pro Arroz, que lo que ha hecho es congregar a todos los participantes, digamos, que trabajan en arroz, tanto los industriales, como productores, como asociaciones de productores, asociaciones de profesionales, y eso, de alguna manera, nos permite tener un vínculo muy fluido y justamente conocer cuál es la problemática que están teniendo los productores y dar justamente servicio a eso. ¿Y cuál es la respuesta a los productores en este caso? Bueno, de hecho, las variedades que nosotros producimos, en Entre Ríos prácticamente hay un 70% del área que se siembran, las variedades que nosotros estamos generando, así como todo lo que es técnicas de manejo del cultivo en general que se difunden en todo el área. Cuando uno va al supermercado, por ahí ve algunas variedades, pero por ahí no conoce todas. ¿Cuántas variedades hay de arroz? ¿Hay muchas? En el país debe haber unas 7, 8 variedades de arroz en total. Tal vez una que es diferente, que es de un grano que era el que antes se conocía como doble carolina, que es el que se utiliza para hacer las paellas. Y en general, la mayor proporción es de arroz largo fino, que son estas variedades que yo te mencionaba anteriormente. Claro, claro. Y todavía hay gente que está preguntando cómo hacían para inflar ese arroz que habíamos recién. Cuando Nacho nos contaba, ¿ustedes trabajan con prueba y error en algunas cosas, buscando variedades? En general, nos basamos sobre fundamentos un poco más científicos, digamos, en donde en realidad lo que buscamos son algunas particularidades. Por ejemplo, en esos arroz que tienen la particularidad de inflarse, seleccionamos el tipo de almidón que lo componen, que es lo que justamente le da esa característica de poder inflarse y demás. O arroces aromáticos, que son arroces especiales, o arroz especial para hacer sushi, por ejemplo. En fin, hay un arroz para hacer risotto, el carnaroli. Todo ese tipo de arroces son los que generamos nosotros aquí en la estación. ¿Y se sigue buscando variedades? ¿Se busca seguir creciendo? ¿Cómo eso no se puede? En realidad es prácticamente inagotable poder seguir buscando nuevas características. En realidad nosotros estamos incorporando resistencia a enfermedades. La idea de todo esto es tal vez usar la menor cantidad posible de químicos dentro del cultivo, buscando resistencia varietal, que es lo que la hace efectiva. Y por otro lado, permite justamente ahorrar y economizar en el uso de insumos. Claro, se busca también que sea bien orgánico en este caso. Exacto, es decir, la tendencia es justamente a tratar de incorporar el menor impacto posible dentro del cultivo. Resistencia, de hecho se está ya seleccionando unas cepas de hongos que controlan una chinche que ataca el arroz, de manera que es un hongo que habitualmente está en la naturaleza y eso nos permite controlar esas chinches sin usar insecticidas. Gustavo, gracias, muy informativo, muy claro, le quedó perfecto, me imagino a la gente. A seguir comiendo arroz. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y cuando gusten estamos a su disposición. Bueno, gracias.